¡Fuera de Fais! ¡Bienvenidos a un nuevo video que te han manchado! ¡Bienvenidos a 6, 2, el día de hoy a SkinClub! Vuelvo con el perturbador, el que hace que los vídeos de SkinClub tomen otra, otra, otro rumbo, otro camino. Todos los caminos van a Roma, pero es que en ella convierte uno al puto fondo del mar, así. ¿Qué tal, Ney? Bueno, como siempre, chavales, descripción de este vídeo dos cosas. SkinClub, desde el link, os hace un 10% de descuento en el primer depósito. Hay gente que me dice que lo digo mal, pero bueno, que tenéis 10% de descuento en el primer depósito. Y lo más importante, el ganador de la WP Asimov del último vídeo, que cumplió los requisitos de dejar me gusta en el vídeo, compartir el vídeo, estar suscrito al canal y comentario en el mismo vídeo. El nombre que veis es el del creador de su canal de YouTube. Así que, por favor, pondré en contacto conmigo. No seáis trolls el resto y cambiéis vuestro canal porque solo hay un canal igual. O sea, se puede ver con información, con vídeos favoritos, con vídeos subidos, etc. Dicho esto, descripción 10% de descuento y además si le dais al más y metéis dinero, dadle muy bien al AI porque en mi caso, en vez de meter 750 dólares como tengo, he metido 600, pero es que en vuestro caso creo que serían como unos 500 porque os dan un depósito de descuento en el primer depósito, más el bonus. Luego podéis meter con pasta de skins. Ney, hoy qué es lo que vamos a hacer? Porque el día de hoy, habéis leído el título, anda mucho miedo. Vamos a hacer una opinión de unas 125 cajas, calculo que en unos 4 o 5 minutos. O sea, que va a ser abrir todas estas. Todas esas, como las del Gonders. Y además, vamos a ir por orden y vamos a abrir rápidamente, que es desde aquí. Es decir, 5 de cada una. No sé cuántas vamos a abrir en total, pero bueno, comenzamos. 3, 2, 1. La primera. 1, 40. ¡39 euros en la primera! Bueno, 2, 3, 4, 7, 70 y 5. Yo siempre lo he dicho, estas cajas nunca las he abierto. ¿El por qué? Porque nunca me daban buenas pinas, pero es que tú, chame, 18 es que la primera decada, esto es una locura. 2, 12 pavos, la MP7. ¿Cuánto llevamos de profil ya? 3, no lo sé, pues unos 34. Ahora, cuidado aquí, que ha habido susto. 16 segundos. Mira, 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 ¿abrí de estas tú? No sé, no tiene sentido, Ney. Es que el último día hicimos opening de estas y dijimos, no creo que rente. Y nos llevamos una sorpresa. 2, cuidado. Deja girar ahora. 3, no hace falta. StarTax, You're Later. Es espectacular. 4, otra de 9, 16. 5, voy a abrir otra. 18. Es espectacular esto. Hemos encontrado el bug. Hemos encontrado el bug de la página. Página Hydra. Parece hasta extraño esto. 11 pavos. No entiendo. 0,60. ¿Todo nada más malo es eso? Claro, lo normal es que te toquen armas de este estilo. Pero si de vez en cuando te suelta un arma que cuesta 40 pavos, te está cubriendo todo. Yo creo que estas cajas, no vas a abrir nadie y pues estás pinchando. Pero tal vez no te va caído otra igual. ¿Qué? Sí. Hola. Nos está yendo 0,99, estampamos. 0,99, estampamos. 0,99, estampamos. 0,99, estampamos. Hasta que no gane una, no paro. O sea, esto funciona así. Spectrum, cuidado la Spectrum, ¿eh? Cuidado la Spectrum que llevamos unas cuentas. Ojo, ojo la Spectrum. Ojo la Spectrum, ¿eh? Vale. Hacemos el cambio. Hacemos el cambio. Hacemos la cuenta. Esta no me ha gustado, ¿eh? Igual que el resto lo hemos petado, cuidado la Spectrum que se ha vuelto loca. Igual, ¿cuánto has perdido? 5 euros. Nada, 0. Ay. 0, literal. ¿Sigo abriendo de esta o qué? Hasta que caiga una Profit. Bueno, eso me gusta. 0,99. Algo tiene que tocar todo, chisimo. 0,31. Cuidado la Capilares. 0,21. La Capilares está en todos los lados. Cuidado, ¿eh? Cuidado que aquí de repente hemos pillado la racha de la estampada. Ni una Profit. Vete, vete, vete ya, vete ya. Ni una Profit. Que no, que no, ¿eh? Que no me gusta. Vale, vale. Nos vamos, nos vamos de esta. La Spectrum no la veréis, amigos. La de guantes. 0,99. 0,31. A ver, esto es lo que tendría que pasar siempre, ¿no? Claro, lo habitual. Pero es que, o sea, con la pasta que nos ha soltado es normal que ahora mismo estemos estampando. 5 pavos. Hemos recuperado todas las de aquí. Nos vamos a la siguiente. La caja de gama 2. Me ha gustado mucho la hidra esa. Claro, no enseño lo que puede caer, pero pensar que de cada caja te viene la roja. Tanto la buena como la mala, en este caso. La famas y el aka. Luego las rosas que existen dentro de la caja. Es decir, están todas las armas de la caja. Aquí existen, aquí sí que existen. 0,99. Venga. Nos suelta caca. La faixa de nesquilla. Luego vamos a hacer esto en el contra de strike, ¿no? ¿Por qué? Eh, no. X y me dice 14. Sí. No ha soltado ninguna profit tampoco esta, ¿eh? Eh, no. Cuidado, ¿qué? Que ya has hecho el vídeo. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Pero es que luego vamos a abrir de las gordas. Esto lo sabemos todos. Ah. 0,15. Igual hemos tenido mucha coña. Ya hemos sacado una de 3. Rojas de momento no nos ha soltado ninguna aquí. 0,42. 0,39. 0,28. Yo creo que lo has de antes. No has abriado nadie. 0,34. Te lo has dado. Bueno, 1,40, ¿eh? 1,79. 3. Que vale en pasta las azules, ¿eh? Caja no está disponible. Ay. Vale, vámonos a la otra cara que teníamos por aquí. Bueno, abrimos una de las de ver. Chiquitos, se nos está yendo la mano porque llevamos 6 minutos de vídeo y probablemente hemos abierto, ¿qué? 80 cajas, 90, 100. Bueno, está bien. ¿Haremos ganado dinero? Yo creo que sí, ¿eh? Los pavos, sí. Sí, sí. 6,95. Es que aquí está. Bueno, tampoco es una caja... ¿Por qué no las vendes? ¿Por qué se me dejó de nuevo? Pues sí, podríamos. 1,85, 1,18. No va a haber ninguna profecía en esta. Vale, dime cuál quieres abrir. La Vanguard. La Phoenix está la VPS y MOF. La Vanguard está la P2000 oceánica, esta. La Fire Elemental. 0,37. 0,59. 0,56. Cuidado, ¿eh? Cuidado que lo estábamos pasando muy bien y nos hemos ido a la puta, güey. Yo estoy muy triste ahora mismo, ¿eh? Me gustaba antes. 3 pavos. La Vanguard. Hostia, pues se me hubiera plantado de primeras. O sea, yo creo que en las últimas estamos estampando. Bueno, vamos a la cover. 7 pavos. 5,27. No la voy a vender. 12 pavos. 12 pavos. Ojalá y rojo, ¿eh? 5,27. Es que esta siempre va a ser roja, tío. Es lo bueno que tiene esta. Agas al comodín ya, tío. 2x, 374. Otra camaleón. Ojo las estampadas, ¿eh? La camaleón lo suelta mucho aquí, ¿eh? 3,45. Ya, pero es que de repente te suelta algo tochísimo de 90 pavos. 3,74. Y eso va y sigue, ¿eh? 4, 3,45. Actualizamos la página. Cuidado. Cuidado que hemos abierto unas 15 cajas de esas. Cuidado la cover, no la abráis. Esta track. Esta track es la salida, la ida de olla. Hombre, si te cae aquí un cuchillo, 3. Cuidado. 11,47. Te quedas igual. 6,26 no renta. 3,16 tampoco. 20 pavos. Yo me voy a quedar con las que salga profit, tío. El dinero se va de Pokémon. La USP es de Zyrex. Ya, pero bueno. Si vendo todo lo que tenemos, igual te llevas un susto, ¿eh? ¿Quieres que lo venda? Mira. Sí, 25. Vale, chavales, vamos a vender. En este vídeo también va a haber sorteo, así que lo único que tenéis que hacer, igual que en el sorteo anterior, igual que en todos los vídeos de Skin Club, dejar me gusta en el vídeo, estar suscrito al canal, compartir el vídeo y poner un comentario en este mismo vídeo, ¿vale? Sí, ya lo sabes, Pokémon. Ya, pero bueno. Si no lo repites, seguro que el ganador no lo comparte. Luego lo compruebo, no se la doy, se enfada conmigo. Si no pasa nada por no haberlo compartido. Es un otro no. Bueno, señalar más, señalar más. Ney, la pasta como se... Estampado de qué. 786 tenemos ahora mismo. Y me he mandado armas para hacer sorteo, chavales. Sorteo del día de hoy. Aceptamos ya el arma. Es una Five Seven, esta track hiper bestia, que por cierto, para que nos hagamos una idea, se vea así. Esta es. Vale. Estoy póker. Ney, esta es el arma que estamos sorteando. Sí. 33 dólares de arma, ¿vale? Vale. ¿De cuál quieres abrir? Abrimos de esta, de Exclusive Case. Son 32 dólares. 24. Es que lo bueno que tiene esta caja es que aunque te dé algo que cuesta menos... Mira. Esa es preciosa. 19. ¡Buenas risas! 18. Bueno, bueno, eh. A la final de 31. 31. Ojo, la estampada de poker. Sí, sí, sí. Nos está lleno un poquito, ¿eh? Está presente. Vale. 31. Y nuestros corazones. 21. Vamos a alguna tocha. Esta me da mucho miedo porque lo estampas mucho o ganas mucho. 22. Ah. 55. Ah, tío, a veces toca aquí algo de 3 euros. 55 pavos, ¿eh? 20. Sí, sí. Cuando te cae la de 4. OVP Asimov. Bueno, el juego ha dicho. Vamos a ver. Este le hemos dado de todo. 45. Vale. Y nos quedan 172 para hacer el opening típico de la Diamond. Que lo vamos a ver girar. Yo no sé si habremos abierto un total de 200 cajas, ¿eh? Venga, suéltame algo, tocho, por favor. Que no sean unas... ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ostia! 80 euros, ¿eh? Sí, ha sido la estampada, ¿eh? Madre. 3 Diamond del tirón. He vendido parte de lo que tenía. Tenemos más o menos unos 280. Más las armas que hemos sacado. Ahora mismo estamos igual. Depende de esto. ¿Qué quieres? ¿Verdad rápidamente o verla girar? Bueno, a ver. Sabemos que hay varias cajas de las de abajo que nadie abre. ¡Qué ojo al susto, eh! Os enseñamos lo que puede tocar. ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Cuidado el fachino! ¡175! ¡Buena, Nate! Te has ido por poco. ¡Vamos! Profit de 20. O sea, que en esta podríamos... ¿Te has vendido? No, no. Me lo he quedado. Ah, vale, vale. Nos podríamos quedar con algo de 135. Nos quedaríamos igual. ¿Unos Sadu Duggers? No, la Horro no. ¡80! ¿Cuánto da la Horro doy, eh? Vale, pues vende todo y sigue abriendo. No, no, Nate. Es que la Horro no te puede ser con la Horro. La Horro me la quedo, tío. La Horro es un arma muy bonita. Muy llamativa. Muy preciosa. Vamos, por favor. Algo decente. Algo decente. Vamos a hacer la última. ¡Ojo! Flina y Lore. 170, 180. ¡170! ¡Vamos! Y dinero nos queda. ¡Un dólar! ¡Hostia, cómo lo hemos clavado! 1,55. Venga. Esta nos ha dado cosas, eh. Venga. Y la Blimo... No, la Spectrum 2 era la que menos había dado, chiquito. No, la Spectrum 1 era. La 2 es buena. Ojo. Que nos puede caer la Empres o la P250. O la Mac 10. O una Mac. También, también. Que se nos olvida. Bueno, ahí estamos con nosotros. ¡Hola, chavales! Hasta aquí el vídeo. La verdad que nos hemos quedado con objetos bastante tochos. Está de sorteo, insisto. La 5-7 con Star Trek. Dejarme gustar el vídeo. Estar suscritos al canal. Compartirlo y un comentario. Y tener evidencias de que lo habéis compartido. Mandármelo por Twitter, por Instagram, por cualquier lado. Gracias a todos por haber estado. Chiquito, ha salido bastante bien el opening, eh. O sea, es el vídeo que más cajas he abierto en mi vida. Ahora nos vamos para el counter. Nos vamos para el counter. Chavales, mil besos para todos. ¡Habricado! Y hasta la próxima. Adiós. Recordaros. Link de la página en la descripción. Chau. «R transferivo» Chau. Chau. ¡Suscríbete!